Mi nombre es Senaida, me siento feliz de haber contactado a Cuba Muebles, me acaban de hacer entrega de él, ya lo que faltaba, el juego de comedor, mi mueble de sala, muy bonito todo, muy buena calidad, buen equipo, muy serio, muy profesional, todo muy bonito, muy bonito, feliz, con todo, todo muy bien Chau! 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 Chau!